Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos ustedes al primer seminario web organizado por Andes. Como ustedes ya saben, Andes es una empresa internacional que brinda servicios de consultoría e ingeniería desde cualquier etapa de desarrollo del proyecto, principalmente del sector minero y energético. Cuenta con sedes en Perú, Argentina, Chile y Brasil y desde estas oficinas atiende a más de nueve países de la región sudamericana desde hace casi diez años. A lo largo de estos años de continuo trabajo, Andes ha logrado atender a más de 160 empresas del sector minero y energético, ubicadas en países como Nicaragua, Panamá, Colombia, México, Ecuador, Brasil y Chile y Argentina, caracterizándose siempre por brindar un servicio de ingeniería integral y con soluciones multidisciplinarias. Esto gracias a sus 14 disciplinas que suman más de 125 servicios. Y esto solamente ha sido posible gracias a su gran staff de profesionales, todos ellos expertos en cada una de estas disciplinas. Es así como Andes ha logrado el reconocimiento de sus clientes por brindar una respuesta rápida con altos estándares de calidad y siempre con soluciones innovadoras. Y es precisamente esta última característica de soluciones innovadoras la que nos trae al seminario web de hoy, en el que Andes compartirá con todos ustedes cómo lograr la automatización de equipos acelerográficos con la plataforma Audas. Entonces, durante estas dos horas estaremos conectados con los expertos de Andes Perú, quienes nos explicarán el uso de la aplicación Audas, la cual ya se encuentra disponible en las tiendas virtuales de Android y iOS para que puedan descargarla y nos acompañen durante la demostración. Recuerden que los últimos 15 minutos de conexión los expositores responderán sus consultas, las cuales podrán ser enviadas por el panel de preguntas y respuestas. Bien, entonces, para iniciar y desarrollar este seminario web nos acompañan dos ingenieros de Andes Perú, Renzo Ayala y Rocío Uriarte. Buenas tardes, chicos. Empezaremos con la participación de Renzo, que es el gerente de la especialidad de geotecnia de Andes Perú. Él es ingeniero civil titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de Tokio, Japón. Cuenta con 11 años de experiencia en trabajos de ingeniería geotécnica. Su experiencia abarca pilas de elixiviación, depósitos de manejo de relave, presas de agua, depósitos de desmontes y tajos. Renzo ha llevado también a cabo inspecciones geotécnicas de instalaciones mineras en operaciones como PADS de elixiviación, depósitos de desmonte y depósitos de relave bajo los estándares del Game Safety Review del CDA. Renzo también es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y certificado como Verification Service Provider para auditoría de la aplicación de los protocolos Tower Sustainable Mining de la Mining Association of Canada. Bueno, adelante, Renzo. Te escuchamos. Buenas tardes y buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación, por su tiempo. A continuación, pues, vamos a presentar esta plataforma, AUDAS, que ha sido elaborado como parte del área de investigación de Andes y, bueno, el equipo entre los cuales estamos Rocío y mi persona, vamos a presentar este uso, ¿no? Esto no ha podido ser llevado a cabo sin la cofinanciación con Innovate. Este proyecto ha sido justamente aprobado, hemos participado en el concurso de Innovate y ha sido aprobado. Y, bueno, justamente como parte de ello, queríamos recalcar que la construcción, bueno, como ustedes saben, es libre de descarga y la implementación de sus redes acelerográficas que cada empresa minera disponga en sus unidades, esta puede ser justamente amarrada a esta plataforma, pero este servicio va a ser, digamos, va a ser, por así decirlo, gratuito hasta fines de diciembre, es justamente esa colaboración con Innovate. Bueno, a continuación, entonces, empezamos con el detalle de la IDEA, los elementos de una estación simbológica, los componentes de un acelerógrafo, el procesamiento de señales, aspectos de diseño de interpretación y aplicación de la información que podemos obtener con AUDAS en el ingeniería FD técnico. Posteriormente, Rocío estará hablando ya de esta forma por ejemplo, indicará los requerimientos básicos de conexión, diagrama de funcionamiento, arquitectura del diseño, arquitectura del sistema, instalación de una estación sismológica, servicios y comunicación de la plataforma AUDAS, la aplicación móvil y algunos planes a futuro que queremos hacer con esta plataforma. Y finalmente, culminaremos con la demostración y las consultas que ustedes avienten. Bueno, como introducción, nosotros hemos identificado una problemática, que son los eventos sísmicos. Estos eventos, pues, como saben, afectan las estructuras. Hace unos días ha sido, pues, el aniversario, nuevamente, bueno, el aniversario del tema del recordarnos, pues, el día de mitigación de desastres que tenemos en Perú, justamente, de lo que ocurrió hace casi 50 años y que generó, pues, grandes daños en nuestro mundo. Entonces, sabemos, pues, las implicancias, las implicancias de los daños dependen del suelo de cimentación, distancia, profundidad, magnitud, entre otras cosas. Entonces, actualmente, el procesamiento de este evento sísmico puede tomar 48 horas o más. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es mapear, digamos, cuál es el procedimiento actual y cuál es el procedimiento que hemos querido lograr o el proceso que hemos querido con audaz. Entonces, actualmente, la decisión se hace a través de una caseta de control o una estación de, bueno, una estación de toma de datos en la unidad minera y es necesario solicitar luego su envío o tener que descargarlos manualmente. Luego, el procesamiento de la señal requiere, pues, de un tratamiento inicial, ¿no? Selección, formateo, los programas sismológicos y, en general, pues, cuenta con ciertas limitaciones. Y, finalmente, se tiene el resultado, cuya presentación se basa en gráficos, anexos y reportes que son sometidos a revisiones para, bueno, una presentación final actual o propietaria. Entonces, el tema de esto es de que un evento sísmico de gran magnitud por general puede causar grandes daños si uno quiere evaluarlo de manera rápida y tener, digamos, una idea de que se ha afectado o si es necesario que, digamos, por ejemplo, vaya al ingeniero de registro o, digamos, genere o se activa el comité de crisis que realmente tiene una mina. ¿Y por qué? Porque, digamos, una incapacidad de una respuesta rápida, debido a que no se puede evaluar de manera rápida el impacto generado por el sistema. Entonces, como parte de la investigación se ha querido implementar un sistema automatizado de la adquisición de datos, procesamiento y presentación de resultados, de manera preliminar. y ya les explicaremos por qué de preliminar. Cuya información de la obtención, digamos, del evento es justamente amarrado a las redes públicas, como la del IGP. Y, bueno, en función de tener esa señal, digamos, del IGP que te indica, digamos, que había un evento, justamente el programa lo que hace es llamar luego a la red que tiene, a la red, pues, privada que tienen las unidades mineras para generar ya el procesamiento del sistema que se haya dejado. Entonces, con el equipo se ha formado el siguiente nuevo proceso que queremos lograr, justamente, un proceso automático. La data no debe llegar a 10 minutos después de ocurrido el evento sísmico. Entonces, los datos adquiridos son cargados a una red informática y transmitidos automáticamente a un sistema de procesamiento. El procesamiento de señales, mediante un algoritmo computacional, se ha programado, justamente, para que el procesamiento sea automático. Y, bueno, los resultados son enviados preliminares, son enviados por correo electrónico, por mensaje de texto, o como alerta al celular, en su aplicación, que seguramente muchos de ustedes ya han descargado. Entonces, como el beneficio, como beneficio, pues, es de que tenemos, justamente, un conocimiento inmediato del estado de las estructuras y poder dar medidas de acción, en caso sean necesarios, en función de un análisis rápido que se haga de la información obtenida en una aplicación. Ahora, vamos a revisar algunos aspectos generales. Bueno, los elementos básicos de una estación fismológica lo conforman, pues, el acelerógrafo. Luego, se tiene un sistema de comunicación que consta del sistema de telemetría, información, envío de información satelital. Aquí estamos, hemos hecho un ejemplo. Fuentes de alimentación, tanto corriente alterna como paneles solares, es básico, porque es necesario tener una redundancia en temas energéticos, porque, finalmente, el sistema de comunicación puede, justamente, ocasionar, por ejemplo, que el área de energía eléctrica, entonces, el ideal es que se alimente, digamos, con una batería, por ejemplo, o la batería por paneles solares. Y un GPS, con el cual, pues, es necesario tener ubicado el equipo, y, a su vez, también, pues, el tiempo, y terminar los tiempos, pues, de la ocurrencia de los eventos. Luego, vamos a analizar lo que comete es un acelerógrafo, que, finalmente, es el equipo que registra las señales, o que se obtienen, pues, de un evento sísmico. Este, pues, es un dispositivo electrónico, mecánico, que consta de un sensor, el cual, pues, mide las señales en sentido norte-sur, esto-este, y vertical, o up and down. Cuenta, pues, con un GPS, como se indicó anteriormente, con filtros, estos filtros son para evitar, justamente, o minimizar el ruido tal que pueda haber. Luego, existe el convertidor de señales, o sea, convierte el voltaje a señales digitales. Y, bueno, un amplificador que, justamente, sirve para mejorar la calidad de esas señales. Y, finalmente, el registrador, o data lover, que es el que, finalmente, almacena toda esta información, para, luego, con un sistema de comunicación, por telemetría, podamos enviar, justamente, al sistema de procesamiento. Ahora, el procesamiento que tiene de audas, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tipo de procesamiento genera? Bueno, por lo general, los acelerogramas, o la data obtenida en tiempo de aceleración de los acelerógrafos, tienen, están sin corregir. Y están, digamos, desviados desde un cero, como podemos observar en esta gráfica. Entonces, mediante una corrección de línea base, se puede corregir, justamente, esta información. Porque, si nosotros procesáramos esa información, directamente, generaría un error lineal, en el tema de la velocidad, y un error cuadrático en desplazamiento, cuando se hace la integración, y la do integración, respectivamente. Entonces, la corrección de línea base, suele ocurrir, que los valores de un acelerograma, se encuentran desplazados, respecto, pues, justamente, a una línea horizontal, o línea cero del eje. Y esto, pues, puede provocar que una deriva de los datos. Entonces, otro punto a considerar, es de que estas señales sísmicas, tienen un ente, por más que exista un filtro en el acelerógrafo, igual, existe un cierto ruido. Cierto ruido que se puede generar, dentro de la misma vibración, de la propia casilla, que esté el acelerógrafo, entre otros. Entonces, el diagrama, entonces, justamente, va a tomar información, justamente, tanto de la señal tímica, como de ese ruido. Entonces, lo que nosotros queremos eliminar, es ese ruido, o esa señal ruido. Entonces, para ello, con la corrección de línea base, tenemos tres tipos de corrección. Una corrección normal, una corrección del tipo de tres líneas, que consiste a aplicar corrección en cada registro, y una corrección parabólica, que consiste en encontrar una curva, que aproxime el error de periodo largo en el registro, para luego ser sumado al registro, y tener el registro corregido. De todas estas correcciones, realiza Audas, esta de tres líneas. Ahora, digamos, estas correcciones, igual, cuando uno quiere tomar la data, y supongamos, uno quiere hacer un análisis dinámico, que por lo general, pues uno tiene que hacerle un tratamiento más meticuloso, uno ahí puede tomar ya la data, que también se envía por Excel, y digamos, cambiar las correcciones que se hayan hecho, de manera automática en Audas, y a pesar de las correcciones. Sin embargo, nosotros consideramos estas correcciones, estándar, que normalmente se toman, como para tener el registro, corregido de la mejor manera, para los resultados preliminares, que se plantea justamente, obtener con Audas. Luego, también tenemos justamente, los ruidos, ruidos de alta frecuencia, y ruidos de alta frecuencia. Entonces, estos, pues, se encuentran sobre, los ruidos de alta frecuencia, son los que se encuentran sobre la banda frecuencia, afecta fundamentalmente, a los picos de aceleración, pero no afecta mucho, en el proceso de aceleración, para obtener velocidad, y el proceso de aceleración. En tanto, los ruidos de baja frecuencia, se encuentran por debajo de la banda frecuencia, y afecta la aceleración. Entonces, existen tres tipos de filtro, y los que usa Audas, corresponde al filtro pasaban. Entonces, luego de este filtrado, y corrección, tienen los parámetros sísmicos, que se caracterizan por la amplitud, contenido de frecuencias, y duración de un movimiento sísmico. Ya que, son diferentes parámetros, ya que con uno solo, no se puede definir, o describir con exactitud, pues, las características de un sísmico. Entonces, dentro de estos parámetros, se obtiene, pues, el registro de tiempo historia, y por doble integración, el tema de desplazamiento, y velocidad. Luego, también se tienen, los parámetros de contenido de frecuencias, mediante la presentación, del efecto de respuesta, versus aceleración, y el espectro de Fourier. Y parámetros de duración, los cuales, por lo general, se pueden correlacionar, con una influencia, en los años ocasionados. Entonces, acá tenemos, los registros de tiempo historia, en la integración, y luego, por integración, se tiene la velocidad, y por otra integración, la doble integración, el desplazamiento. Como pueden ver, acá también tenemos el PGA, de esta señal, es decir, un sismo sumamente pequeño, y tenemos, pues, una aceleración de, 0.117 centímetros cuadrados, o sea, todavía, muy por debajo, de una milésima, de la aceleración, de la gravedad. Y, acá también tenemos, la presentación, del espectro de aceleración, versus tiempo. Y tenemos acá, el espectro de Fourier, que ya está, ya se presenta, con los filtros, realizados, del pasaban. Entonces, digamos, con frecuencias, del orden de 0.5 hertz, hasta, o periodo de 0.5, hasta frecuencia de 25 hertz. Ahora, luego de esta información, luego de tener esta información, ¿qué podemos analizar? ¿Qué podemos, empezar, y qué interpretación se le puede hacer, para determinar, digamos, acciones a tomar, luego del sismo, y luego de haber adquirido la información? Entonces, en primer lugar, podemos justamente, obtener el PGA. en este ejemplo, pues, es sumamente pequeño, el PGA, hay un PGA de diseño, y hay un PGA del sismo, ¿ok? En este caso, podemos verificar, y bueno, por simple inspección, estamos colocando aquí, el PGA de diseño, pero por simple inspección, podemos ver, pues, o determinar, de que el PGA de diseño, es sumamente, mucho mayor, que el PGA del sismo. Las acciones que tengamos que tomar, serán ninguna, y simplemente esto quedará como base, o por el contrario, deberíamos tomar una, tener una alerta, en caso, PGA de diseño, sea, bueno, o el sismo, el PGA obtenido en el sismo, sea similar al PGA de diseño. Entonces, esa es una primera inspección. Ahora, ¿qué sucede con el tema del espectro? Entonces, acá tenemos, tenemos un espectro de diseño, este de línea azul, y tenemos el espectro, obtenido, pues, por un acelerógrafo, digamos, en la componente, esto es. Vemos que el sismo tuvo un PGA alrededor de 0.3, mientras que el espectro de diseño, significa que el PGA, el PGA, pues, o el diseño, fue alrededor de 0.45. Entonces, si bien aún es más bajo, pues, que el PGA de diseño, nosotros igual podríamos decir que es un PGA normalmente elevado, no son sismos tan comunes con que tengan este PGA. Entonces, podríamos decir que es un nivel de alerta amarilla. Ahora, esto es a nivel de PGA con esta información. Ahora, evaluemos el periodo en el espectro de aceleración, los periodos. Entonces, supongamos, pues, que tenemos una estructura cuyo periodo de aceleración sea 1, sea de 1. Esto está basado, sobre todo en la rigidez de la estructura, velocidad de onda de corte, o rigidez o módulo de corte, y la velocidad de onda de corte que tiene esta estructura. Entonces, evaluando este periodo, vemos, pues, que el espectro de diseño, con el que se diseñó, digamos, esta estructura, está casi en la campana, en la punta de la campana del espectro. Y, bueno, y si, por ejemplo, contrastamos con el espectro obtenido o evaluado durante el sismo, vemos que este espectro está por debajo. Si bien igual es un valor relativamente alto, podemos decir, pues, que el impacto del sismo no necesariamente es el del diseño, sería un poco por debajo. Sin embargo, ¿qué sucede si tenemos esta estructura? El periodo es más largo. Entonces, por ejemplo, tenemos el espectro de diseño en el periodo determinado fue alrededor de 0.6. Sin embargo, en el sismo, para ese periodo, sí, pues, tuvo un valor mayor al diseño. Entonces, seguramente podría haber daños mayores a los que se hubiera podido determinar el diseño con base al sismo diseño, ¿no? Y se tendría que tomar una acción inmediata. Seguramente, cuidar un día de crisis, hacer una visita, o hasta, en peor los casos, hasta evacuar a las personas y llevar a cabo, digamos, el plan de emergencia. Entonces, estas son las diferentes interpretaciones que debemos hacer. No basarnos en el PGA, sino también basarnos justamente en el análisis del espectro. Esta información se puede incorporar dentro de los requisitos para que se haga un análisis todavía más rápido dentro de ABAs. Y bueno, pero eso, claro, se tiene que coordinarse pues a la información que tenga la unidad minera del análisis sísmico que ha hecho esas estructuras, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿por qué? Otro punto importante es el por qué tenemos que estar registrando esta información. El Sismo de México creo que es un buen ejemplo de los efectos de sitio, de los efectos de sitio que justamente es necesario identificar justamente instalando estaciones esas aceleradoras. Entonces, por ejemplo, este fue el registro del epicentro del Sismo de México, ¿ok? Cuya aceleración aproximadamente sería alrededor de 0.1 g o 100 centímetros por segundo cuadrado a 330 kilómetros, es decir, como aquí hasta más o menos Chimbote, se obtuvo pues este registro, ¿no? Cuya aceleración pico no debe ser más de 0.02 g, ¿ok? Esto, pues, tomado en roca. Ahora, en esta estación que decía UNAM, está tomada en roca y está muy cercana ya a la Ciudad de México o al DF, ¿no? Cuyo registro también es muy similar al tomado de esta otra ciudad que estaba a 330 kilómetros. Sin embargo, en pleno centro de la Ciudad de México, a 400 kilómetros del epicentro, podemos ver pues que este registro amplificó. Es decir, hubo un efecto de sitio ocasionado por la arcilla y generó pues hasta aceleraciones mucho mayores a las que se registraron en la estación más cercana al epicentro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no tendríamos esa información, no podríamos luego generar una retroalimentación a nuestro edición. Y si no esperamos pues de que tenga que venir el sismo de diseño para hacer eso, sino que pueden venir sismos de menores magnitudes, como un sismo de 6 o un sismo de 7. Por lo general, en los periodos sísmicos en Perú, para darles una idea por qué menciono estos sismos, la magnitud, los PGA's que se toman en diseño están alrededor de 0.35 a 0.45 para periodos de retorno de 500 años y en veces están alrededor de 7.5 a 8. Entonces, ya con sismos de 6 o de 7 que normalmente tendrán un PGA asociado alrededor de 0.25 o 0.3, ya se podría tener una buena evaluación, una buena calidad de información que hay que evaluar. Con sismos menores, seguramente que también, pero nos servirán, digamos, más como información que cómo se está compartiendo la estructura en tema de amplitudes y espectros que se puedan tener con tiempos cortos que justamente generan este tipo de sismos. Entonces, ¿cómo es que yo caracterizo estos temas o ese sitio? Una primera base es justamente un ensayo geofísico como es el más de doble, el análisis multicanal. Entonces, por ejemplo, acá se tiene un mapa donde se hicieron bastantes investigaciones geofísicas, entre ellas justamente el más de doble. Acá tenemos el resultado más de doble 2D. Acá tenemos un análisis, perdón, un ensayo más 2D, más B, perdón, puntual, dos cidades que van de 150 hasta 250. Esto es, por si acaso, un depósito de relaves cicloneados. Y acá tenemos también un ensayo más de tremor que también está corroborando esa información obtenida de más de doble y que vemos que a profundidad no incrementa mucho esa velocidad donde acortan estos materiales. Entonces, de esa forma, esta información nos da para hacer un perfil. Y ahora, en el siguiente le vamos a ejemplificar cómo se utiliza ese perfil para hacer un análisis de respuesta, que es finalmente lo que hacemos en un diseño y lo cual queremos nosotros comprobar con información que obtengamos durante los sismos con el uso de la data cerebrográfica. Entonces, tenemos este sismo en roca que ya ha sido escalado al espectro de diseño de esta unidad minera. Acá tenemos, digamos, un botadero y acá encima otra estructura y esta columna. Entonces, este perfil ha sido caracterizado de esta manera. Tenemos alrededor de un perfil de 90 metros en los cuales tenemos la velocidad de corte y la diferente material. Cada tipo de material también se compone diferente de un sismo, diferente de una arena, al de una arcilla o al de una grada. Entonces, pero, no es el punto de esta presentación, pero sí ejemplificar, digamos, cómo, por qué es importante esta data y cómo se relaciona con otra información que normalmente se tiene en campo. Entonces, tenemos este perfil en la base, tenemos este, bueno, tenemos esta base, perdón, tenemos este perfil y con base de análisis de respuesta tenemos ahora este nuevo regio en su bici. O en, digamos, o en la base de esta estructura que queremos nosotros evaluar el comportamiento, digamos, al efecto de sitio ocupacionado por este depósito. Entonces, vemos que en términos de PGA son muy similares. Este es punto 3G y aquí estamos alrededor de punto 35G. sin embargo, lo que se puede notar, y esto está escalado el mismo finalmente, podemos ver pues que amplitudes que eran más pequeñas, o amplitudes de aceleración que eran más pequeñas en rocas se han amplificado. Se han amplificado. Entonces, digamos que el registro o la aceleración es más constante a diferencia del registro original, lo cual nosotros podríamos estimar ya con esta inspección que probablemente haya más años, porque se ha sostenido una amplitud de aceleración mayor. Finalmente, por ejemplo, se tienen otros resultados. Este es el espectro en roca, por ejemplo, y estos son los efectos de sitio cuando se han hecho una necesidad de 1D y como, digamos, con diferentes tipos de sismos se obtienen pues históricos y pues diferentes respuestas y bueno, en este caso se ha tomado como un promedio como la respuesta final ante un sismo de prioridad de 500 años. Entonces, nuevamente, son sismos históricos que se han tomado en diferentes sitios, o el de Atico, sin embargo, lo ideal es hacer luego esta recalimentación con la visión que se tenga del mismo lugar, con registro del mismo lugar. Entonces, para este caso la recomendación seguramente sería tener un espectro, perdón, una celebración en roca y otro acelerógrafo seguramente en el pie o en la cresta y en esta estructura. Y con eso, cuando venga un sismo poder estar evaluando cuál es el comportamiento y verificar esto, perdón, y verificar este comportamiento. Entonces, en todo caso, si se verifica pues de que la amplificación es menor con el procesamiento de estos sismos, los sismos registrados por estos acelerógrafos propuestos, pues seguramente sería una buena oportunidad y podríamos constatar que efectivamente la relación es segura ante un sismo o es más segura ante un sismo, pero de lo contrario habría que hacer un tema de diseño o un mejor para si es que se puede dar una modificación mayor a la estimada. Ahora, les quiero mostrar otro ejemplo, digamos, en el que no se tuvo una data de información sísima y esto es en Japón. Bueno, durante el sismo del 2011 se tocó un sismo de magnitud de 9, magnitud 9. Para que tengan una idea, el sismo de pico es de 7.9 y como ya saben la escala de magnitud es una rítmica, entonces fue un sismo en realidad 10 veces más fuerte. Ahora, una presa antigua, una presa de agua antigua, más o menos tenía como 8 años, no, 70 años, perdón, cuando ocurrió el sismo y ¿qué sucede? Esta presa tenía 19 metros de altura, almacenado de 1.500.000 metros cúbicos, en el sitio la intensidad se sintió alrededor de 6, sin embargo, esta presa al ser muy antigua no tuvo alimentación, a pesar que Japón tiene una red sumamente robusta de cereógrafos, no tenían data de data sísmica o en ese punto, a pesar de que esta presa es muy antigua y seguramente ha resistido otros sismos a lo largo de su tiempo de vida y se hubiera podido tener digamos información, porque en Japón ocurren varios sismos de 6 o de 7 a cada momento y se hubiera podido tener información con la cual evaluar seguramente el comportamiento pero no se hizo. Viene este sismo, esta presa está indicada a 30 kilómetros del centro del sismo aproximadamente. Entonces, estos fueron, estas son algunas vistas de los daños que ocasionó. Se generó una licuación en el suelo de fundación que tenía esta presa y finalmente falló por la cimentación y toda la agua almacenada arrasó con todos los materiales que existían y finalmente fue hasta la población. Acá podemos ver el recorrido, esta es la presa y esto fue el recorrido que hizo hasta llegar hasta el pueblo aguas abajo. Entonces, esto es una realidad que ocurre en diferentes lados en Perú. Hay muchos proyectos mineros que, digamos, cuando empezaron no había población o no había incrementos y que cuando este proyecto empieza a crecer efectivamente generó desarrollo y pues los pueblos desarrollan, existe una migración y se van generando digamos y se van generando mayores poblaciones hasta abajo de ciertas estructuras mineras las cuales necesitan ser nuevamente evaluadas porque el riesgo aumenta y que se puedan generar una falla de estas para el aumento de personas y es necesario tener que evaluar justamente antecismos mayores que es lo que generalmente recomienda diferentes guías. Ahora, también para darles otro contexto de cómo podemos utilizar esta información ya tenemos también nuevamente con el sismo de Tohoku un registro tomado en la ciudad de Sendai está a 100 kilómetros del epicentro y podemos ver acá que la aceleración pico está alrededor de .5G .5G ¿Ok? Y acá a 300 kilómetros a 330 kilómetros tenemos un registro del mismo sismo en la ciudad de Ayazú que está a una hora y media de Tohoku cuyo aceleración pico fue alrededor de .12G ¿Ok? Entonces a pesar de que bueno 100 kilómetros se registró .5G 330 kilómetros se registró casi la tercera parte un poco menos y a pesar de ser una aceleración no tan alta de .12G en esta ciudad se generó el fenómeno en la ecuación de suelos y el suelo era una arena limosa yo mismo hice la inspección y participé en la inspección y era pues una arena limosa que parecía realmente un relaje entonces esto quiero que lo recalco porque bueno con 0.12G inclusive podríamos tener esos fenómenos en la ecuación si es que no se hace un buen diseño entre depósitos relaves en realidad esto es un sismo bien grande pero ya por la distancia uno pensar pues bajar la intensidad si es algo igual se tuvo un registro o no tan alto pero que generó el fenómeno y para quedarnos en el contexto peruano por ejemplo el sismo de Pisco del 2007 se tiene acá el registro tomado en Parcona que es la ciudad de Ica la aceleración máxima fue .45G .45G entonces más o menos alrededor de 40 50 kilómetros me parece del epicentro entonces podemos ver que estas aceleraciones o estos fenómenos que se dieron pues por ejemplo en Japón hace unos años que dio bastantes lecciones también puede pasar y seguramente no tenemos quizás mucha información de qué efectos ocurrió en diferentes unidades mineras debido al sismo sin embargo todos sabemos que existe digamos un sísmico digamos en la ciudad de Lima y en parte norte del Perú ya está esperando un sismo más grande entonces es necesario contar con información con la cual nosotros podemos revaluar estas estructuras y efectivamente verificar lo que uno normalmente hace en diseño y con ello pues es necesariamente contar esa información como la de registros acereográficos y con la plataforma UDAS puedes administrar esa información poder evaluar de manera rápida los daños que estos sismos o grandes sismos ocasionan eso sería todo por mi parte muchas gracias por su atención y espero sus consultas muchas gracias muchas gracias Renzo bueno los participantes que tengan algunas consultas para Renzo pueden enviarlas por el panel de preguntas y respuestas y antes de finalizar la conexión él la responderá bien ahora en caso los que no hayan podido descargar todavía UDAS vamos a pasar unos 5 breves minutos de receso para que puedan descargarlas y nos acompañen con Rocío Uriarte quien al regresar nos va a mostrar cómo funciona UDAS su ventana con Rocío Uriarte ¿qué tal? creo que Vanessa se le cayó la visión ahora como estaba mencionando Vanessa bueno justo ya ya regresó la conexión yo estoy aquí estoy solamente estamos en los 5 minutos de receso para que las personas que no hayan descargado aún puedan acompañarnos al momento de la presentación que va a ser Rocío estamos esperando unos segunditos para que Rocío proyecte y arrancamos con la demostración de UDAS ¿qué tal? la forma de la de la entretención la y y y y Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Tal como lo dijo Vanessa y también Renzo, me voy a encargar de explicar y presentarles la plataforma Audaz, así como también algunos conceptos básicos para poder realizar la conexión del equipo hacia la plataforma y podamos realizar el monitoreo. Bueno, no sé por qué no está avanzando la diapositiva. A ver si proyectamos, Rocío, a ver. Es la conexión que a todos nos pasa. Sí, debe ser la conexión. A ver, voy a dejar de compartir un momento y voy a... No te preocupes, te esperamos. No te preocupes, es lo que pasa, estamos en vivo. Más bien los que tengan consultas para redes pueden ir enviándolas por el panel. Los que no hayan descargado Audaz, por favor, lo pueden hacer en estos instantes. Sí, ya volvió la comunicación. Bueno, para poder explicar qué consiste todo lo que es la plataforma Audaz, sí me gustaría que primero nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos primero para poder identificar un epicentro? Bueno, en realidad sabemos, y como parte teórica de repente, que para poder identificar un epicentro necesitamos como por mínimo tres equipos. Pueden ser acelerómetros o acelerógrafos, para poder realizar una triangulación. Ahora, si nos ponemos a pensar en un ámbito nacional, sería muy necesario contar con una red nacional. En este caso, aquí les presento la red acelerométrica nacional de la fuente IGP. Entonces, la respuesta de poder saber qué necesitamos para identificar un epicentro, primero tendríamos que también conocer o tener una gran desinfectación de equipos telegráficos para poder tener o identificar eventos sísmicos. Asimismo, también sabemos que IGP, que es una fuente confiable de nuestro país, tiene una aplicación en la que informa velozmente cuando ha ocurrido cualquier evento sísmico. Por ejemplo, aquí les presento una imagen de cómo IGP comparte esta información de los epicentros, o que ocurre un evento sísmico nos alerta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos como Audaz? Identificamos ese epicentro y es como si tuviéramos un rodarcito de la plataforma, identifica el epicentro, lo toma a esa fecha o lugar y empieza a realizar el procesamiento. Entonces, en esta parte es donde ingresa Audaz. Y ya empezamos a poder trabajar y se empieza a realizar lo que viene a ser la automatización del procesamiento. Entonces, solamente bastaría con esperar unos 10 a 15 minutos para que nosotros podamos tener los resultados del sismo ocurrido o el evento sísmico en nuestro celular. Ahora, vamos a hablar de qué requerimientos básicos necesitamos para la conexión. Tres cosas básicas muy importantes. Un equipo acelerógrafo. En este caso, puede ser que algunas unidades mineras cuenten con lo que es acelerómetros, también es posible, pero sí sería necesario que tenga un digitalizador, de tal manera que la información se puede extraer de forma rápida. Entonces, en este caso, supongo que tenemos un acelerógrafo, ¿no? Que es necesario que, bueno, que obviamente tenga los oponentes básicos, que es un sector triaxial, que tenga el sistema de registros y algo muy importante es que el equipo tenga la capacidad de tener el ciclín. Así mismo una fuente de energía que en todo momento cuente con un sistema de alimentación. Sabemos también que cuando ocurren eventos sísmicos es muy probable que lo primero que se pierda son las conexiones. Entonces, por eso, como lo mencionaba, hay varias formas de hacer el sistema de alimentación. En una de las cuales que se está volviendo, esa es una tendencia y estamos recomendando nosotros en antes, es la instalación de paneles solares. Eso hace de que el equipo sea bastante independiente. No ocurre ningún evento sísmico, se va la conexión, se va la luz o sea en la unidad o donde lo tengamos. Y no quiere decir que vamos a perder la información, ¿no? Tenemos los paneles solares y esa información entra a tallar. Así mismo también es recomendable que los equipos, que los paneles solares tengan baterías externas. Y así mismo también es necesario o importante contar con las recurrencias, ¿no? Que el acelerógrafo tenga una batería interna de como mínimo 38 horas de alimentación. Siguiendo con los arqueamientos básicos, ¿qué necesitamos? Un computador. Que el acelerógrafo va a pasar la información al computador. El computador puede tener el sistema Windows o Linux, no hay problema. Así mismo, la configuración del acelerógrafo. Es necesario, ¿no? De que nosotros, como equipo Audaz, contactamos con el área de TI y ellos nos dan el sistema de apertura para poder realizar la conexión. Conociendo ello, vamos a explicar más o menos en qué consiste el diagrama de funcionamiento del sistema. En este caso voy a tomar como un ejemplo el sistema de la telemetría. Digamos que tenemos la estación sismológica, tenemos un acelerógrafo. ¿Cómo esta información desde el acelerógrafo va a llegar al servidor? En este caso, al cliente, ¿no? O en el centro donde se va a acumular toda la información que se registra en los equipos acelerógrafos. Tenemos el equipo, ocurre un evento sísmico, el equipo lo registra, y así mismo también sabemos que los acelerógrafos también cuentan con memorias internas. El equipo lo pasa, lo tiene que estar conectado a una radio emisora. Esta radio emisora tiene que estar conectado a una antena emisora, que es un ejemplo de una radio emisora Yagi, en esta posición. A su vez, esta antena Yagi tiene que estar conectada o tiene que transmitir la información de donde se ha registrado hacia la antena receptora. Esta antena receptora se comunica a su vez con una radio receptora y así mismo llega esta información ya a la PC. Esta PC, obviamente, tiene que estar conectada en todo momento, en todo tiempo, a una fuente de energía también y contar con internet. Entonces, ya tenemos a ese momento que el equipo ya desde que está en esta posición ha pasado todo este flujo y no ha sido necesario que hagamos algún movimiento de tierra para conectar cables. Simplemente en la estación donde está conectado el equipo se instalan estos componentes y se transmite la información en ese mismo momento y llega hasta acá. Entonces, ya tenemos prácticamente la información cargada en la nube. Ahora, ¿qué más necesitamos? Les voy a explicar en qué consiste, más o menos, la arquitectura de diseño de Audaz. Entonces, ya lo teníamos cargada la información en regular al cliente y cómo va a llegar ahora a Andes Cloud, que viene a ser Audaz. Acá tengo un esquema básico, un esquema referencial. Ya habíamos comentado en la lámina anterior la estación sismológica, la antena, cómo pasa la información y llega a la RTPD. Entonces, el área de TI, que en el método las unidades lo tienen, nos da el puerto de apertura. En este caso, este es el switch, ¿no? El que nos da la salida, ¿no? Que a su vez está conectado con el hardware y un router, que son los que controlan más o menos quién entra y quién sale. Entonces, ya tenemos el permiso del cliente, ya tenemos la información que ya está a punto de salir. Entonces, esta información va a viajar, se va a transmitir y va a llegar a Andes Cloud. Acá tenemos un esquema de más o menos cómo se compone Andes Cloud. Tenemos el database en donde se va a concentrar toda la información de las estaciones. Digamos que existe una estación Andes, una estación Vanesa, una estación Reza, una estación Reza. Entonces, todas esas estaciones van a estar cargadas acá. System 5 me representa a mí donde van a estar guardados todos los eventos sísmicos que han sido registrados por cada una de estas estructuras. Se reconoce el sismo, pasa por aquí, pasa aquí en el Event Processing y aquí es donde empieza a ocurrir, como dicen la magia, ¿no? Empieza a trabajar Audaz y empieza, bueno, digamos, ya ocurre el evento sísmico, ya pasaron, no sé, nuestros 10, 15 minutos, estamos ahí atentos y se empieza a repartir inmediatamente en los cuatro servicios que tiene Audaz. En este caso, el web service que nos está representando la página web, la plataforma web de Audaz que también tenemos, el web service que nos está representando los sistemas operativos en los aplicativos de Android y iOS, y el email service, por ejemplo, si estamos, no sé, trabajando y no estamos muy atentos al celular y se ocurre un evento sísmico, nos va a llegar un correo, un mensaje, ¿no?, al correo corporativo que tengamos vinculado a la plataforma y ahí vamos y nos va a avisar que ha habido un evento sísmico con parámetros bastante, este, concisos y nos va a redireccionar a la página web. Así mismo, si, por ejemplo, estamos en algún punto en el cual no tenemos conexión a internet, nos va a llegar un mensaje. Entonces, prácticamente, estamos siendo que quizás lo que antes no era posible está siendo posible, ¿no? Si no tengo internet, no hay problema, me llega una alerta, yo tengo el mensaje, en cualquier lugar donde yo esté me va a llegar el mensaje de que vivo un evento sísmico y este mensaje me direcciona así mismo también a la plataforma web. Entonces, nos vamos a poder, vamos a poder revisar toda la información que llegue. Ahora, lo que también me gustaría explicarles o mostrarles es la instalación de una estación sismológica que hicimos ya hace prácticamente tres años atrás, ¿no? Un par de fotos. Sí. Rocío, discúlpeme. Antes de que continúes, ¿podrías expandir la presentación para que todos los participantes puedan apreciar mejor los gráficos? No sabía que nos estaba presentando. Ahora sí. Perfecto. Continúa, por favor. Disculpeme. A ver, nos quedamos. Ya. Bueno, vamos a suponer que sigue lo demás. Ya. Bueno, de repente, si no se vio anteriormente, estaba... Bueno, voy a volver un poco, de repente, para explicar... Solamente algo visual, ¿no? El mapa de la red acelerométrica, la forma de cómo se transmite la información, cómo dos calques de información, los componentes básicos para la conexión que es acelerógrafo, computador, configuración del acelerógrafo, una estación sismológica, que en este caso está representada por acelerógrafo, una red emisora, la antena YAI, que es emisora, la caseta de instrumentación, que también tiene que estar una antena receptora, que en este caso también es YAI, una radio receptora, la PC, que es la que se va a encargar de... de controlar toda la información y acumularla, y el servidor que debe tener el cliente. Aquí había explicado lo que es la regla en cliente, que es básicamente cuando el cliente nos da los puertos de apertura y los permisos para que nosotros podamos conectarnos con el equipo y que esa información pase, que sabemos y manejamos bastante la prioridad del cliente, ¿no? Y, bueno, más o menos lo que había explicado en la parte del telegrama del sistema de telemetría, les voy a mostrar en un par de fotos en qué consiste en lo que más o menos he estado mencionando, ¿no? Para poder tener una sensación sismológica es bastante importante que tengamos una caseta, ¿no? Es bastante importante ver la caseta. Y aquí, en estas cuatro fotografías, más o menos les voy a explicar en qué consiste esta caseta. Bueno, lo... Generalmente, lo normal es que sean de la bañilería, por seguridad, ya que generalmente los equipos o las líneas mineras se encuentran en climas adversos, ¿no? Siempre yo vi... ¡Rocío! Nuevamente yo, se dejó de proyectar, sí. ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perdón! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perdón! Bueno, la caseta! ¡No, no, mucho! Ya, tenemos la caseta de segmentación, de albinilería generalmente, debe contar con una puerta para fácil acceso. Y lo que también es bastante importante es verificar la visión de donde se va a ubicar la estación hacia donde va a estar ubicada la caseta. En esta fotografía es una visión desde el punto de la estación donde se ubica el equipo y en esta dirección es donde va a estar más o menos ubicada la caseta. Entonces, es bastante importante este criterio cuando uno esté realizando los planos de diseño, ¿no? Saber ubicar... Para no tener problemas durante la construcción donde vamos a ubicar la caseta donde vamos a ubicar la estación o el equipo acelerográfico. En esta fotografía número 4 tenemos una de las esquinas de la caseta de instrumentación y la antena Yagi. Esta antena Yagi tiene esta forma porque va a ser capaz de poder recoger, digamos así, la información de cualquier punto donde esté ubicado. Digamos que tenemos esta caseta aquí y por acá tenemos otra caseta, ¿no? y que puede estar girando la presa. Entonces, esta antena va a tener esa capacidad, ¿no? va como 360 grados va a poder recibir toda la información a su alrededor. Y ahora, más o menos, ¿en qué consiste la estación sismológica en estas cinco... más o menos, ¿no? En la fotografía número 5 vemos a las personas que están colocando el parante y... y tenemos aquí la... la casa donde va a estar la caseta donde se va a ubicar el equipo acelerográfico. acercándonos un poco más en esta visión de fotografía número 6. Acá tenemos la antena YAI que es la emisora, el GPS y aquí todavía se están haciendo las conexiones. En la fotografía número 7 tenemos el panel solar y aquí está la antena YAI que se direcciona hacia la caseta de instrumentación, ¿no? para que pueda vincularse o transmitirse la información desde el punto donde está el equipo hacia donde está la caseta de instrumentación conectada con el equipo CPU para que pueda transferir las informaciones. En la fotografía número 8 vemos el equipo que está también realizando la conexión. La batería externa como les menciono es bastante importante contar con contingentes, ¿no? Puede pasar muchas cosas y... digamos, no sé, que no hay... no hay sol en algún momento quizás es poco probable. Entonces empieza a trabajar la batería externa. digamos que se acaba la batería externa entra a trabajar la batería interna que tiene el equipo, ¿no? Que lo mínimo debería ser algo de 48 horas. Es prácticamente casi estándar en los equipos acelerográficos y es muy importante contar con la batería interna. También hay equipos que no los traen pero en sugerencia sería sí contar con la batería interna. Y en la fotografía número 9 es más que todo mostrar si tenemos una estación que está un poco lejos de las estructuras donde se tenga bastante vigilancia, ¿no? Es colocar un muro de protección, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Se ha colocado un muro, unas mallas, ¿no? para evitar el pase de... de repente, no sé, de anemblitos de personas que puedan estar rodando la zona. Ahora, ¿qué servicio de comunicación tiene la plataforma Odas? Cuento con cuatro servicios básicos. El primero es la aplicación móvil, ¿no? Es la que quizás ya tiene muchos instalados en este momento en los celulares, en el sistema Android y iOS. ¿Qué vamos a poder ver en el aplicativo móvil? Eventos sísmicos. Todos los eventos sísmicos que se vayan a registrar van a quedar colgados en el aplicativo móvil y los vamos a poder ver todas las veces que nosotros queramos en forma ordenada. También nos muestra un mapa interactivo en donde se va a ver dónde ocurrió el epicentro y dónde yo tengo el equipo celedográfico. También, lo que explicaba hace un momento atrás, el correo electrónico con envío de parámetros sismológicos detallados y con dirección a la página web, que también lo que habíamos comentado. Tenemos el portal web nivel de usuario. En este portal web lo importante que va a tener es una de bastantes cosas que va a tener el aplicativo, pero lo que también va a tener es los registros en TXT de todos los eventos sísmicos registrados. Entonces, por ejemplo, a veces hay algunos equipos que todavía cuentan con el envío o el pase de información inmediato, ¿no? Uno a veces tiene que ir y en recoger y descargar, abrir el equipo, descargar la información, ¿no? En este caso, no. Entonces, como ya va a estar conectado, ya no es necesario. Nosotros entramos al internet y nos descargamos del evento que nosotros queramos. De repente, tenemos una duda y comparándolo con el reporte que se vaya a emitir, por ahí una curiosidad o de repente queramos hacer algún análisis en el tipo de investigación, podemos descargar todos los eventos sísmicos que queramos para poder observar. Y la mensajería móvil, ¿no? Que es lo que más o menos también está comentándoles porque hay casos de que a veces dicen, ¿no? ¿Cómo me voy a enterar de un evento sísmico si no tengo internet? Entonces, eso no es un problema, ¿no? Va a llegar la mensajería móvil en cualquier momento y te avisan, ¿no? De que ha habido cualquier evento sísmico para que cualquiera se ponga a buscar si es de su interés la magnitud de que haya llegado el evento sísmico. Y ahora vamos a, les voy a empezar a mostrar en qué consisten las plataformas de AORAS. En la primera pantalla que vamos a tener es el mapa interactivo que mencionaba hace un momento, el epicentro con las coordenadas geográficas y la ubicación de la estación. El rectángulo rojo que ven ahí es el nombre del usario. En mi caso, Rocío Punturial. Datos básicos del evento sísmico que viene a ser y también estamos respetando lo que es fuente de IGP porque estamos obteniendo ahí o de la información que comparten en las redes sociales, ¿no? Y de ahí datos básicos en esta cajita de acá de AORAS podemos presionarlo y pueden pasar a girar y eso actualiza la pantalla. Por ejemplo, si queremos si nos lleva la atención de mirar algún evento sísmico y todavía no es actualizado lo vamos a ir y se actualiza automáticamente la pantalla. También que podemos ver en la pestaña de eventos, ¿no? Los eventos sísmicos que hayan sido registrados por la estación, ¿no? Por todos los eventos sísmicos que hayan sucedido. Y así mismo los hemos colocado unas pequeñas leyendas, ¿no? El color verde, el color amarillo y el color rojo. En el momento que hice la presentación no teníamos ningún evento de color rojo pero el día de hoy creo que a las cinco y tanto de la tarde ha ocurrido un evento en Antofagaston, ¿no? Entonces, que creo que es el 6.8. Entonces, aquí ya está registrado. Entonces, son los primeros eventos sísmicos de color rojo que se están acumulando en la lista de eventos. Entonces, nosotros ingresamos a la parte de eventos y vamos a automáticamente ver esta pestaña. En esta pestaña sigue manteniéndose los datos del evento sísmico, las componentes del acelerógrafo, las aceleraciones con filtro y sin filtro. Y aquí también lo que es bastante importante son el nivel de alerta. Entonces, aquí en esta parte viene lo que uno desea configurar, ¿no? Como diseñador o como nosotros queremos cuidar nuestra estructura. Renzo había explicado en las láminas anteriores las variaciones de los niveles de alerta, ¿no? Digamos, aquí tenemos en el ejemplo tenemos 1.70 o 1.47. Digamos que nuestro nivel de alerta sea 1.5, ¿no? Si es 1.5 y yo le puse aquí 1.5 configurado que a partir de 1.5 en GALS, como ejemplo, y si es de color rojo entonces el nivel de alerta aquí se va a pintar de rojo, ¿no? En este caso está de verde porque es una magnitud en GALS, pero si fuese amarillo también, ¿no? Dependiendo del rango que nosotros le demos como lo estamos personalizando esto de aquí se va a pintar. Entonces, es algo que nos ayuda mucho a nosotros porque la visión rápida es entrar y mirar y comparar los valores de aceleración. ¿Estoy cerca? No estoy cerca, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Entonces, porque muchas mineras también cuentan con planes de manuales de operaciones, ¿no? y donde les indica más o menos los procedimientos a seguir, ¿no? Estamos en verde, ¿qué hacemos? Estamos en amarillo, ¿qué hacemos? Estamos en rojo, ¿qué hacemos? Entonces, eso va a ser de repente un primer paso bastante rápido de qué hacer. Así mismo, si entramos en la parte le damos click en la parte de ver gráficos vamos a ver ya el procesamiento ya listo. Así mismo, y en esa parte de aquí podemos compartirlo de repente no sé, estamos hemos visto y queremos pasar a un compañero nosotros podemos aquí poner compartir y se transmite inmediatamente a cualquier red al WhatsApp al Facebook al Instagram al correo a todos los correos que podamos tener vinculados, ¿no? Otra cosa que nos muestra si seguimos bajando la pantalla es los espectros, ¿no? las comparaciones del espectro de diseño con la comparación del espectro del sismo que es también lo que más o menos había estado explicando Renzo, ¿no? porque es importante no sólo detallar o darle importancia a los valores de aceleraciones que están importantes sino también poder verificar los resultados que tenemos y comparar los valores de las aceleraciones espectrales. Asimismo, también tenemos el procesamiento de las velocidades. y bueno, este es un zoom, ¿no? es una comparación de un espectro y de un sismo, ¿no? que vemos es bastante pequeño, ¿no? y acá es un zoom que estamos viendo la componente del equipo del sismo que ha sido registrado. Y también en la parte de descargar reporte en PDF vamos a tener ya el reporte listo. Entonces, ya no es necesario ahora que esperemos dos días, tres días o cuatro días quizás en recibir un reporte para poder hacer de repente presentar en las reuniones que a veces he podido ver de que ocurre un evento sísmico importante o considerable inmediatamente están haciendo reuniones o en la primera hora del día siguiente se hacen reuniones. Entonces ya no es necesario esperar, ¿no? tenemos el reporte sísmico preliminar que se crea en la plataforma de forma muy rápida, ¿no? Entonces, en este reporte sísmico encontramos los datos básicos del evento sísmico, las ubicaciones, las tablas resúmenes de las aceleraciones en cualquiera, en las tres componentes, aceleración, velocidad y también los valores de comparación de los aspectos. En vivo. En vivo también es algo muy importante porque a veces nos sucede de que no nos percatamos que el equipo está funcionando, ¿no? Entonces, no sabemos, no puede ser que ocurra un evento sísmico y quizás el equipo estuvo conectado o falló algo y nunca lo supimos, ¿no? Entonces, en vivo voy a tener la oportunidad de monitorear mi equipo, no solamente a recibir información sino también de monitorearlo y saber que está saludable. En este caso, hemos considerado colocar esto de aquí. digamos que tengo dos acelerógrafos, ¿no? Tengo uno de verde y uno de rojo. ¿Qué me indica? El rojo, que no está funcionando. El verde, quizás, ok, que no hay problema, el equipo está perfecto. Y la pantalla se va a pintar de esta forma. Entonces, aquí yo tengo que el equipo está funcionando. Entonces, no mal pasa nada. Y acá me indica la fecha, ¿no? Que es en tiempo real. Y como les digo, esta parte es bastante importante. Y en la parte de lo que es estaciones, en la pestañita de aquí, vamos a poder encontrar algunos datos también básicos de la estación. Bueno, es una imagen referencial de un equipo. En este caso, están los datos de Andes, ¿no? Acá va a venir el nombre de la institución o unidad minera que tengamos conectado el nombre del equipo, las ubicaciones, dónde se encuentren, qué elevación, los datos de Lima, 60 años, dónde va a ubicarse, en qué país está, el modelo del equipo y que la conexión está ok. Así mismo, digamos que, por ejemplo, tengo la curiosidad, veo el registro, pero no sé de repente dónde está ubicado, no sé cuál es, si está en roca, si está en un suelo, suelto, en un blando, medianamente denso, en un rígido, o sea, en grava, no lo sé. Entonces, si tenemos esa curiosidad, simplemente, se ha agregado una vinculación con el Google Strip y voy a poder ver, más o menos, me va a poder llevar en dónde está ubicado, algo así como un Google Drive. Entonces, voy a poder ver y decir, ay, así está roca, y entonces sí, pues es coherente con el registro que yo estoy observando, con el procesamiento. Entonces, va a ser bastante útil también esta ventana o este módulo. Y, acá en la parte de aquí, por ejemplo, si tenemos alguna duda, algunas palabras que quizás por el momento no estemos manejando, tenemos también un glosario, ¿no? Y vamos a poder también ver, ¿no? El equipo, también de UDAS, nos va a poder ayudar con las palabras técnicas que quizás en el momento no estemos manejando o quizás, por el momento no lo estemos recordando. Así mismo, este glosario va a ser un poco más expandido en la versión de la página web, que va a contener gráficos. En la versión de app, va a ser un poco más corta, ¿no? Porque es una ayuda a memoria, digamos, no me va a ayudar, esto es y ya. Entonces, continuamos. Y, en la parte de aquí, de contacto, por ejemplo, si tienen alguna curiosidad de comunicarse con nosotros por el teléfono y también por el correo, audaz.com. Entonces, por aquí, nos van a poder hacer las sugerencias que estén, ¿no? Si quieren conectar el equipo o tienen tal equipo y no saben si lo pueden conectar, ¿no? Entonces, este, también podemos contactarnos con ustedes y brindarles las asesorías necesarias, ¿no? Y, asimismo, como saben, este es un servicio también de Andes, le podemos ayudar también incluso lo que son elaboraciones de los planes de diseño, ¿no? De forma adecuada, dar recomendaciones de dónde pueden este, ubicar los equipos acelerográficos, dónde sería conveniente y por qué sería conveniente, ¿no? Asimismo, también están los links de vinculaciones del sistema Android y el iOS. Y, eh, también en esa parte estamos considerando futuros desarrollos, que es lo que, la visión que estamos teniendo como audazos. Por el momento, esta es la primera versión que estamos compartiéndoles a ustedes, pero también esperamos mayores cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos, eh, tomando las redes sociales o la red de ubicación de epicentros de IGP, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, o quiero, tengo mi equipo y lo quiero, no sé, estoy, no sé, en Ecuador, en Chile, entonces, vamos también a trabajar para eso, para poder ubicarlo y coger, eh, informaciones válidas para que el evento sísmico también se pueda ubicar en otro país y yo tengo un equipo celográfico en otro país. Eh, de puente, vamos también a considerar y mejorar el reporte preliminar que en el momento estamos, eh, considerando en la plataforma. Eh, también las mejoras en la página web de la plataforma y en el cuatro, en los puntos 4.5, eh, lo que he mencionado hace un momento, ¿no? A veces no nos damos cuenta o, o, diferentes cosas que puedan suceder que un equipo esté desconectado. Entonces, lo que se está considerando es de que me envío una alerta, ¿no? Para saber que el equipo no está funcionando. Asimismo, también, que nos presente una tabla en donde medía cuánto tiempo ha estado desconectado, digamos, eh, está desconectado de repente diez minutos, una hora, dos horas, entonces, puedes saber qué acciones también tomar. Y eso mismo también, eh, finalmente, y mayor información, por ejemplo, de las estructuras que tengamos para poder mejorar también los análisis, eh, o las interpretaciones en los análisis espectrales. y, bueno, en esta parte, eh, lo que quiero mostrarles es, ¿cómo se llama? voy a conectarme de mi celular para que puedan ver, eh, el equipo, un equipo que, bueno, eh, lo vamos a tomar prestado para poder mostrarles a ustedes. Voy a dejar de, de compartir acá, para entrar a mi celular. En esta parte, los que tengan ya descargada la aplicación, pueden seguirnos. Rocío va a hacer la, la explicación de cómo funciona AUDAS. Ajá. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, eh, lo que les mencionaba hace un momento. Sí, se me escuchan, ¿no, Boné? Sí, perfecto. Te escuchamos. Muchas gracias. ¿No? Tenemos aquí el mapa interactivo, que es la primera ventana que, que tenemos, ¿no? Eh, nos gustaría a nosotros poder llenar todo el mapa interactivo de otras estaciones. Justamente, todavía no hay esa oportunidad. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Mi dato, usuario, refibriarte los datos, y aquí la cajita que gira, que es para actualizar el mapa interactivo. ¿No? En este caso, es el evento que mencionaba hace un momento. En la lista de eventos, eh, tenemos aquí todos los sismos que han sido registrados al momento. Y, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, los, los colores, ¿no? Menores de 4.5, que es algo que nosotros, por el momento, hemos personalizado de esta forma, 4.5, 4.56, y mayores de 6. Entonces, el día, sí, pues, bastante alegre, porque tenemos un valor que, que representa el color rojo. No teníamos, eran casi todos verdes y amarillos. Por ejemplo, acá tenía un sismo que había seleccionado para poder mostrarles. ¿Dónde está? Este sismo, ¿no? Entonces, como pueden ver, los tenemos, o sea, se acumulan todos los sismos que han sido registrados, entonces, no se nos va a perder ningún sismo. Este de aquí. Digamos que me interesa ese sismo, ¿no? Y pasó mucho tiempo y no me di cuenta, entonces, por ejemplo, si tengo la curiosidad de ver cómo se ubicó ese evento sísmico con respecto a mi estación, ¿no? Por ejemplo, lo veo en este sismo. Igual puedo volver al evento y puedo seguir buscando. Y aquí puedo entrar a la unidad, a la unidad, perdón, a la estación. Y aquí me salen ya los, las aceleraciones ya, este, con filtro y sin filtro, las dobles de las alertas. Y aquí, ¿no? En ver gráfico centro, y ya está, ¿no? El resultado. ¿No? Todo lo cual les había mostrado. Y aquí, en esta parte de aquí, puedo compartir en las redes sociales, ¿no? En la que yo deseef, Google, Instagram, donde a ustedes mejor les parezca. En esta parte de aquí, nos dice, descargar el reporte. Y acá ya está el reporte listo, ¿no? Entonces, este también igual, lo puedo compartir. Lo puedo pasar a mi correo, lo puedo pasar, eh, no sé, al WhatsApp, ¿no? Un mejor decido en ese momento, ¿no? En vivo, vamos a ver, si hay suerte, el internet no se abandona, ¿no? Ahí está pintado de verde, quiere decir que el equipo está funcionando adecuadamente. Y, sí, felizmente cargó. Entonces, ahí vemos que el equipo está cargando, entonces, sí está funcionando ahorita el equipo. Entonces, está todo ok, ¿no? Entonces, bueno, los que trabajan en mí, me pueden decir, ok, me voy a descansar tranquilo, si viene un evento cícnico, lo voy a registrar, no va a pasar nada. Eh, salimos de ahí, y puedo entrar también a estaciones. ¿No? Acá también, entro a ver la, entonces, hay, en esta, en esta parte de aquí, si hubiera mayores estaciones, ¿no? Tendríamos mayores estaciones. Entonces, yo elijo qué estación deseo mirar. Los datos, y aquí, ¿no? Si yo deseo, me acerco y puedo mirar exactamente dónde está, o dónde ha ocurrido el evento sísmico, ¿no? En la parte de ayuda, las palabras de glosario, lo estamos habilitando, ¿no? Entonces, voy a poder entrar a mirar, eh, todas las palabras técnicas que yo tenga, que duda, ¿no? Que vayamos a considerarles, como les comento, en esta parte del app, van a ser versiones un poco cortas, en la parte, sí, de la web, sí va a ser un poco más extensa, con gráficos que nos puedan ayudar. Y en la parte de contactos, ¿no? Ahí tenemos, eh, los teléfonos, el correo, y podemos recomendar a alguien, ¿no? Oye, está la teléfono, y ya podemos ver todos los eventos sísmicos. Entonces, eh, sí, es bastante importante, y, eh, recomendamos, ¿no? De que, en realidad, todas las estructuras importantes, deban ser monitoreadas, para poder, este, el fin de esto, ¿no? Es poder mitigar desastres, ¿no? Tomar acciones rápidas, si ocurre algún evento sísmico, que sea considerable, y pueda afectar, o puede impactar, de una manera no conveniente, a la estructura que tenemos, ¿no? Y así mismo, de repente, si no es de mucha magnitud, y pueda, y esté cercano a uno de los niveles de alerta, que nosotros hayamos configurado, eh, nos puede ayudar también, ¿no? A ir a revisar qué pasó con la estructura, de repente, no sé, pasó algo en la cimentación, ni verificarlo, ¿no? Y así mismo, también, eh, poder recopilar toda esta información, nos ayuda también a mejorar, ¿no? Y los diseños que se vayan a realizar. Entonces, aquí voy a salir. Y bueno, por el momento, eso es lo que teníamos para ustedes, ¿no? Es presentarles el aplicativo, que les haya, esperamos que les haya parecido muy interesante, y tengamos, ¿no? la certeza de que quieran, animarse, ¿no? a monitorear, de forma automática, sus estructuras, ¿no? Excelente, Rocío. Muchas gracias, muchas gracias, Rocío. Bien, ahora vamos a empezar a responder algunas preguntas. Eh, sé que han enviado varias consultas al panel de, eh, preguntas y respuestas. Entonces, les voy a dar el pase al ingeniero Ayala, para que responda algunas de sus consultas, y luego, eh, la ingeniera Uriarte va a escoger otras, para que también les dé respuesta. Adelante, Renzo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. voy a partir nuevamente la presentación, para responder algunas preguntas. Ok. Bueno, acá hay una pregunta, eh, de Luis Pinto, en la que, menciona que se habló de la amplificación de sitio, ¿no? Eh, y comentar sobre la amplificación, cómo se podría generar en Perú, y básicamente, en los Andes peruanos, en los que se asienta, justamente, la gran mayoría de las unidades mineras. Entonces, para responder a esta pregunta, quiero ubicarme en la diapositiva. Esta diapositiva, en que mostramos esto. Sí, efectivamente, eh, la mayor cantidad de unidades mineras en Perú, se encuentran, pues, en tierra. Por un lado, eh, efectivamente, hay, eh, la alteración, que se esperan en esas ubicaciones, por lo general, son un poco menores, las de la costa, ¿no? Estamos hablando que en la costa, en promedio, estará el orden de 0.4, 0.45 G, para un periodo de retorno de 500 años, y, pues, en la Sierra Peruana, estaremos hablando de 0.3 a 0.35, aproximadamente, en los niveles de, de PGA. Eh, sí, y esto, pues, eh, esto resulta, pues, en las operaciones, va a depender mucho, pues, de los tipos de suelo, y de las profundidades, de, entonces, por ejemplo, para, un terreno, el gravoso, que pueda tener, digamos, un, una, un espesor de 20 metros, seguramente, eh, la amplificación será menor, a un solo gravoso de 20 metros, que, si bien no tan comunes, en la Sierra Peruana, digamos, los espesores son menores, a diferencia, como sabemos, por ejemplo, en Lima, el espesor de grava, de, eh, 400, 300 metros, en la Sierra, pues, esto es mucho menor, entonces, esos efectos, podrían ser un poco menores, sin embargo, hay una mayor alternancia de suelo, con finos, y hasta inclusive arenas, entonces, estas alternancias, en realidad, generan que las respuestas sean, bastante diferentes, eh, entre, unidad, entonces, por ejemplo, también interviene, pues, el hecho de, eh, digamos, de, de, de la región, por ejemplo, por ejemplo, porque en climas áridos, seguramente no va a tener agua en la cimentación, y seguramente, no podría, podría esperar de, no haya el efecto de licuación de suelo, si tuviera arenas en esa, en esa, en esa, en esa cimentación, lo cual es, repercute bastante en la, en la estabilidad de esta, esta estructura, ¿no? Ahora, eh, y nuevamente regresando acá a la diapositiva, lo que sí quiero hacer notar es de que, perdón, es de que, por ejemplo, en este caso, teníamos una columna alrededor de 90 metros, y no necesariamente, pues, amplificó en las diferentes, eh, en los primeros, en los primeros, en periodos cortos, sino amplificó a partir de periodos de valor intermedio alrededor de 0.1, hasta, hasta periodos, pues, del orden de 0.5. Entonces, digamos de que, de que sí existe, pues, una amplificación, estas, estas varían de órdenes, podría ser el 40 por ciento, hasta 100 por ciento, de interacción espectral de roca, y, pues, esto mucho va a depender de una buena caracterización que se haga del suelo. Entonces, digamos, nosotros hemos hecho investigaciones, por ejemplo, justamente asumiendo un tipo de desmonte, no solamente un lugar natural, sino un tipo de desmonte, y las pueden descargar en las, en la página web de Andes, y también, por ejemplo, asumiendo relaves, ¿no? También hemos asumido, hemos visto esos efectos, ¿no? Y por lo general, pues, si existe una amplificación, y dependiendo del tipo de material, va a amplificar para diferentes periodos estructurales. Ok. Pasando a otra pregunta. Ok. Por ejemplo, bueno, acá se pregunta, por ejemplo, a mayor profundidad, son más posibles los daños que puedan producir más fuerte, que lo que podría afectar uno cerca de la superficie. A ver, en realidad, depende del mecanismo del sismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, decimos, de corteza, que son, efectivamente, son más superficiales, y esta condición sísmica, por lo general, se tiene, o muy, muy conocida, se tiene en Estados Unidos, ¿no? En la zona de California. Por las calles de Andrés, por lo general, suceden sismos de manera superficial. Pero en Perú, el mecanismo que más, además aporta a las sismidades, es el de solución. Tanto en interfase, como en intraplaca. Entonces, en intraplaca, por ejemplo, los sismos están alrededor de profundidades de 100, un poco más. Por ejemplo, uno de estos sismos ha sucedido ahora en Chile, ¿no? Que, justamente, eso también habría otra pregunta, pero bueno, que está, que se dio pues a una, la profundidad de este sismo se dio a 140 kilómetros, aproximadamente. Eh, bueno, esto seguramente supone un mecanismo de intraplaca. Y sí, seguramente los sismos de intraplaca son, de hecho, de magnitud mayores, por lo general. Sin embargo, pues también debido a las profundidades, eh, digamos, esa, esa, esa onda en realidad se, se diluye, o se, bueno, empieza a menguar, ¿no? Pues, en realidad, cada, cada lugar, cada sitio, va a tener un mecanismo más, más prepondente, ¿no? Uno será interfase, pero para ello, pues uno, debería hacer un análisis de peligro. A ver, luego, eh, bueno, en cuanto a las, a la sensibilidad de los sensores, eh, digamos, hay una sensibilidad por, en términos de, de tiempo, ¿no? ¿No? ¿Cuánto se registra? Hoy, digamos, lo común es encontrar, registra en cada, 0.005 segundos. Y cada, 0.005 segundos, ¿no? Hace mucho tiempo era de 0.1 o 0.2 segundos, ¿no? Lo ideal es que, hoy por hoy, se está manejando 0.005, inclusive 0.001. Eh, luego uno también puede, puede, digamos, determinar un nivel de alerta, ¿no? O sea, a partir de que, de que aceleración, hay que detectar el sismo también, para que, mande una alerta también a los, los equipos, por ejemplo, ¿no? A ver, otra consulta. Eh, bueno, respecto al servicio, en realidad, este no incluye los equipos, en realidad, lo, lo que, lo que trata hacer Audas, es este, digamos, prestar la plataforma, eh, los equipos acelerográficos, eh, deberían estar instalados, digamos, en, en Mina, y, digamos, si se puede asesorar, digamos, en qué sistemas de, de telemetría, o de, o de telecomunicaciones, se requieran, y estos ya tendrán que ser adquiridos, por Mina, pero digamos, este, el tema de la conectividad, si nosotros lo, conectividad, al sistema de procesamiento automático, ya nosotros lo, lo vemos, eh, con los permisos que ustedes, digamos, la mina, ¿no? Entonces, de esa forma, digamos, con los equipos que estén dispuestos allá, y con el sistema telemétrico, eh, ya nosotros hacemos la conectividad al sistema, al sistema de procesamiento, para, y bueno, y la red, para que tengan su red privada, en la aplicación, y puedan verlo en tiempo real, y cuando se tenga un sismo, puedan adquirir justamente, su información, prona. Luego, acá hay otra consulta sobre, el sismo de Chile, que, que pudo haber llegado pues, a la unidad minera Pucamarca, este sismo pues, fue de 6.8 de magnitud, eh, la intensidad fue de, de 2 a 3, sentida en Tana, la distancia en realidad es de 650 kilómetros aproximadamente, y 143 kilómetros fue la, la profundidad, de este sismo. Bueno, en, en sí, va a depender mucho, de cuánto sea la amplificación, vimos por ejemplo, en el caso de México, a 400 kilómetros, amplificó enormemente. Ahora, en este caso, eh, bueno, tendríamos que conocer, de manera, concreta pues, el suelo en Pucamarca, pero bueno, yo en fin, pues que debe ser muy similar al, al de Tangna, y seguramente que es una, bueno, siendo una unidad minera, seguramente el espesor de grava que tiene, debe ser menor. Seguramente, considero que los daños ocurridos, bueno, o daños, si hubiesen ocurrido, han sido, han debido ser muy menores, muy menores, porque está a una distancia pues, sumamente grande, ¿no? Estamos hablando de casi 700 kilómetros. Ahora, ok, respecto a la diferencia con el IGP, el IGP, lo que hace es, digamos, te indica cuándo es que es, te indica cuándo ocurre el sismo, ¿no? Y, y también a un momento pues, muy rápido, ¿no? Al minuto, segundos de que ocurre el sismo. Entonces, lo que hace, lo que hace el app es, esa información, o sea, esa alerta, que llegó el sismo, y en la red que se disponga, en la, en la red que se disponga, por ejemplo, mostró una, una red, de una mina con la que hemos estado trabajando, entonces, eh, obtienes información para, y le dice a la red que empiece a, eh, procesar los sismos, los sismos que se hayan registrado, bueno, los registros, bueno, el registro que se haya obtenido en función de ese, de ese evento, entonces, y envía ya el reporte en la autónoma. Entonces, digamos, obviamente, toma información pública, como el IGP, para generar los avisos, o las alertas, para que puedan procesar información de las, de las redes privadas, y tengan de manera rápida, y con un análisis mayor, en lo que le hemos explicado que se podría hacer, para tener una, interpretación, eh, rápida. Y, tomar acción también de la rápida. Eh, a ver, respecto a, respecto a, cuando alguien instala un equipo, y lo sincroniza con audas, la información que reporta audas, solo es de la instalación, o de las estaciones. En realidad, la idea es, eh, considerar, todas las estaciones. O sea, si, digamos, si hay cinco estaciones, toda la red, eh, o la red, digamos, es unidad minera, la unidad minera X, digamos, va a tener su red X, Y si, por ejemplo, es una minera, que tiene diferentes unidades, eh, se podría, inclusive, tener una, una red general, una red global, y para, digamos, corporativa, y para las otras unidades, ya en específico, su propia red, porque necesariamente, pues, este, la persona que esté en una unidad, en el NO, eh, tiene que saber, o tener el detalle, Entonces, eh, pero sí, quizás corporativamente, uno lo va a querer manejar así. Entonces, digamos, hay opción de manejar las redes, o, o administrar las redes también, pero sí, la idea es de que, todos, todos los equipos acerográficos, estar, que se dispongan minera, pueden estar contados a una misma red. Eh, luego había otra pregunta, sobre el tema de, en otros países. Sí, este, digamos, por ejemplo, como indicaba, si hay un sistema, que te dé el triggering, como es el caso del IGP, eh, sí se podría manejar. Eh, me parece que en Chile, hay un sistema que también, muy parecido al IGP, que te da el triggering, cuando, cuando, un evento, y digamos, este, con este triggering, simplemente, sería, que nomás haga, el trabajo, del acceso a, a la red acerográfica, que se, que se ponga una mina, y ese trigger, serviría para dar el aviso, de, de alerta, para que procese. Entonces, básicamente, está en el triggering. tenemos que basarnos en una red pública, para, el triggering, y poder hacer la evaluación. A ver, otro punto que quisiera también, eh, recalcar, es de que, eh, no es un sistema de alerta temprano, no es un sistema de alerta temprano, sino que, eh, más que nada, lo que es, eh, interpretar, tomar acción rápida, ante la coherencia, en este caso. Por eso, digamos, el procesamiento, se hace así, no antes, eh, a ver, eh, respecto, al tema del llenado, de, de, de aceleración, eh, de acelerar gráficos, si se puede, con equipos, se pueden configurar, para que, evite eso, y si el sistema Audas, eh, se puede implementar, para que, aparte de, de que se mostró Rocío, se pueda ver el estatus del equipo, también, pues, eh, uno pueda ver, si se está dando la memoria, ¿no? Se podría también, ir a eso, del estatus, para que, evaluar, digamos, cuando es conveniente, digamos, hacer un mantenimiento, en términos de memoria, del equipo. Bueno, acá hay una pregunta, sobre los acelerógrafos, a nivel nacional, y si la cantidad, es, es, es adecuada. A ver, se está haciendo, la Universidad Nacional de Ingeniería, el IGP, el SISMIL, están haciendo un gran esfuerzo, eh, para hacer, instalación, en diferentes, en diferentes partes del Perú. Y, más bien, también aprovecho esta pregunta, que el esfuerzo es sumamente, es sumamente valioso, eh, y ayuda, pues, académica, y comunidades, este, empresarial, que está interesada en estos temas, por, bueno, por las operaciones que disponen, no solamente la minería, sino también la energía. de tener esta información, para poder evaluar, y, y poder, pues, tener este, para poder tener conocimiento de esto, de este, de este peligro. Entonces, eh, no estoy seguro, ahorita, cuántas estaciones habrá en total, con las diferentes, públicas que existen, puede cargar, quizás, de, de un número, ahorita, estaría hablando, de 300, pero, bueno, distribuidas entre diferentes entidades, pero para dar un número de referencia, con respecto a otros países, por ejemplo, Japón, de hecho, su territorio es, la tercera, la cuarta, la tercera parte de Perú, pero ellos disponen de, dos mil, alrededor de dos mil, aceleros, para daros una idea, de cuál es la diferencia, digamos, este, entre países, digamos, que, que han tenido una distribución bien grande, y una conciencia grande, y han, y han partido en ello, Perú. Entonces, Japón, que es la tercera parte, o cuarta parte del territorio peruano, tiene dos mil, dos mil, dos mil, este, acelerógrafos, aproximadamente, mientras que Perú, siendo, cuatro veces, a través, más grande que Japón, ahorita estamos, alrededor de 300. De hecho, no creo que lleguemos a mil para nada, pero, bueno, estoy pecando con un número, pero, para que se tenga una idea, digamos, de cuánto nos falta, para poder, digamos, tener mejor monitoreada, de manera, de manera, los eventos sísmicos, en nuestro país. Bueno. Bueno, en todo, por ejemplo, acá hay otra consulta, sobre establecer alertas sonoras, si el sismo es muy fuerte, para la educación, personas y poblaciones cercanas. Sí, efectivamente, efectivamente, bueno, o ADAS, puede implementar niveles de alerta, y puede haber triggerings, o pueda, digamos, generar, de manera inmediata, en una niña minera, o en una ciudad en la que, digamos, esté enlazado, en tiempo real, el sistema de, de respuesta a emergencia, con, lo obtenido, pues, en, o registrado, con el sistema serográfico, reserro, que dispone. Entonces, por ejemplo, para un sismo de, que haya registrado, en, en la minera, de 0.3 g, digamos, que se mande una alerta, a las, a las, a las poblaciones, que estén hasta 100 kilómetros, de, perdón, no, estoy exagerando, pero no, hasta 10 kilómetros, de, de distancia, digamos, de una presa. Pero si, digamos, llega a un sismo, de punto, alerta, no llegue a poblaciones, solo de, digamos, no sé, de 2 kilómetros, o 5 kilómetros, para dar una referencia, o, o quizás, no necesariamente una alerta, la alerta solo sería, a nivel, entonces, si se puede, si se, si se podría alinquear a eso, pero, digamos, tanto depende, de la misma minera, como, como, esta la alinquee, con su plan de respuesta. también. Bueno, entonces, voy a dar pase a Rocío, para que también pueda comentar, mientras, este, otras consultas, mientras yo también pueda, pueda seguir viendo, este, las consultas que están llegando. ¿Sí o? ¿Qué tal? Rezo, buenas noches. Adelante Rocío, te escuchamos. ¿Qué tal? Por ejemplo, hay una pregunta, ¿no? Que dice, en caso de que la unidad minera, no tenga acelerógrafos instalados, y tener esa información de los sismos, una específica, y de tener información de un instituto sísmico, en caso, sí. En realidad, lo que nosotros, como Audaz, lo único que nosotros necesitamos, es el permiso, la autorización, para que nosotros nos podamos conectar al equipo. Si ustedes cuentan con la autorización, del mencionado equipo, o de los equipos, y nos dan permiso, nosotros nos conectamos, y ya automáticamente, aparecería en el aplicativo, los acelerógrafos que tengan ustedes a su disposición. Recuerden, únicamente sería, es que ustedes son dueños de estos equipos. Nosotros los ayudamos a monitorearlos, y los ofrecemos al servicio. Entonces, sí, si tienen, por ejemplo, a veces dicen, ¿no? Que procesar un sismo, un evento, nos demora como uno o dos días. En este caso, supongamos que tienen cinco equipos, y estos cinco equipos se van a procesar en el mismo tiempo. Entonces, vamos a tener, en alrededor de, digamos ya 20 minutos, van a tener el procesamiento de los cinco equipos, en los cinco reportes, no tanto en el aplicativo, como en el correo. ¿Un solo dato suficiente para tomar decisiones del evento? ¿Cuál es el mismo? Depende de la, en sí, nosotros podríamos recomendarlo, pero también depende bastante, de cómo está diseñada la estructura, ¿no? ¿Qué consideración ha tenido sus diseñadores? Obviamente, podemos dar algunas sugerencias, ¿no? Pero, generalmente, empresas se colocan siempre en la cresta, en roca, y en algunos casos también se coloca en la parte de la cimentación, y se comparan los registros. Entonces, pueden tener dos, pueden tener tres, y si pueden tener cuatro, mucho mejor, ¿no? Entonces, estarían monitoreando, controlando mejor, los valores, los valores, los cambios de las aceleraciones, en diferentes puntos. Eso podría ser. ¿Si el acelero a fondo puede ser visto? Sí, se puede colocar una segunda antena. Estas antenas son altas, entonces, probablemente no existe mucho problema, pero se podría poner una antena, ¿no? Si es mucha la diferencia, o, digamos, no sé, existe un cerro, entonces no, no vamos a cortar todo el cerro, ¿no? Sí se podría colocar. Bueno, podemos almacenar la data. Claro, la información, cada vez que ocurre un evento sísmico, todos los eventos, primero, se graban en la memoria interna del equipo. Posteriormente, el ejemplo de la telemetría, que me parece bastante fascinante, porque es inmediato del paso de la información. Toda la información se acumula de ahí, en la memoria del CPU, que generalmente son bastante extensas. Inclusive esa información puede pasar a otro servidor, de mayor capacidad. Entonces, todos los registros van a estar acumulados ahí, y van a estar disponibles, obviamente, para el dueño del equipo. Y así mismo, también van a estar colgados en la página web, donde ustedes van a poder descargarlos, y hacerles los análisis que crean convenientes, ¿no? Y a los cuales también nosotros podemos apoyarlos. Entonces, sí, sí, se puede exportar toda la información, sin ningún problema. ¿El reporte del reporte? En realidad, sí. Es este, los resultados que se presentan del equipo, del propio equipo, ¿no? Tenemos un equipo, y el equipo tiene tres canales. Entonces, se presentan los valores de las aceleraciones de cada componente. Y ahí, generalmente, uno, elige, ¿no? Este es el mayor, inclusive, si alguno desea hacer análisis con otro de los valores, de los, o con los tres, los valores de los aceleraciones, lo utiliza, ¿no? Pero, generalmente, a veces uno escoge el mayor valor. En realidad, no tenemos, no existe ningún problema con los kinemakers, o los burales. Como mencionaba, en una de las, de las láminas, ¿no? El tipo de la conectividad, con tal que tenga el ciclín, es, es bastante, ¿no? Y, bueno, lo que pasa, y si hay algún tipo de problema, por conexión, eso, obviamente, se conversa, y se encuentra la mejor alternativa. Pero, en realidad, no debería haber ningún problema, para las conectividades, entre diferentes variaciones de equipos. Ya. Como les mencionaba, ahorita nosotros estamos trabajando, como una especie de un input, cuando IGP, reconoce un epicentro. Entonces, ya es un sismo. Entonces, no hay problema, porque ya está identificado el evento sísmico. Ahora, si nosotros, sabemos que el equipo está conectado, durante todo el día, las 24 horas del día, 365 días del año, y yo deseo buscar, no sé, otro tipo de información, me descargo el evento, el registro, y lo examino, y si tengo la curiosidad de revisar el registro, puedo utilizar filtros adecuados, para poder encontrar el interés de uno, ¿no? En este caso, si no tuviéramos el input, de tener el registro de algún evento sísmico, sí, obviamente tendría que revisar toda la señal, y ir revisando por tramos, o por ventanas, que se le dice, hasta identificar el evento sísmico. Parece que existen filtros, filtro, filtro, elimino ruido, y me quedo con el evento sísmico que yo deseo. ¿Es cuestión de manejo de archivos de desarrollo del cliente? Claro, en realidad, sí, lo que se busca nosotros, como hombres empresandes, y de la plataforma Audaz, toda la información es privada, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo tengo mi equipo, y coordino con Audaz, conecto mi equipo, solamente lo voy a poder ver yo, y obviamente los administradores, nadie más, ¿no? No, nosotros no es que vamos a, a utilizar la información, eh, bajo propio criterio, ¿no? Siempre va a ser, con las consideraciones y permisos del cliente, ¿no? Entonces, no voy a perder el cuidado de eso, ¿no? Entonces, por eso es de que, cada uno tiene un usuario. Entonces, si yo tengo dos acelerógrafos, como dueña, solamente yo voy a poder ver mis dos acelerógrafos, no voy a poder ver más. Ahora, es muy diferente, como también lo explicaba Renzo, ¿no? Si es de una solo, de un solo corporativo, como hay algunos casos, ¿no? que tienen un corporativo, y las unidades mineras en diferentes puntos, y entre todas las unidades mineras, desean que sea un solo corporativo, para que se vean todos los equipos, si es posible. En realidad, es, eh, bajo los, las consideraciones que tenga el cliente. Si desean que sea libre, que sea libre, si es privada, privada, y así se maneja. eh, ehh, este mueve aquí, este mueve tiene que estar lejos. eh, sí, en realidad se, se precisan, los sismos registrados. No hay ninguna, discriminación, con alguno, no? Como les mencionaba en una de las partes del diseño, el equipo registra, el evento sísmico pasa por el sistema, llega al servidor del cliente y como ya tenemos los permisos automáticamente pasa a la plataforma de Audaz y es procesada y se reparte por todos los eventos. El caso muy diferente es de que la estación no haya registrado ese evento sísmico porque puede ser el caso de que haya ocurrido, no sé, un ejemplo un evento sísmico en Tacna y yo estoy en Pura y haya sido, no sé, 3.5 y encima haya sido profundo, de 100 kilómetros, 150 kilómetros entonces es muy probable que mi equipo que está ubicado en Pura no lo reconozca, ¿no? Entonces ya que la onda se va a atenuar y ya no voy a poder registrarla, ¿no? Me va a salir el evento, sí pero poco lo vale que el equipo lo haya reconocido debido a la baja señal que va a llegar en ese momento como les menciono, ya sería el tipo de atenuación del abandono ¿Contribuimos para mejorar? No, no trabajamos con IGP solamente como lo mencionaba al inicio solo tomamos la información de que IGP comparte de forma pública como es identificar un epicentro y esa información la utilizamos no utilizamos data de ninguno de los equipos que no sea que no tengamos permiso y para mejor pero claro, sería una buena alternativa lo que aprobamos Sí, podemos trabajar con cualquier equipo como les mencionaba lo más resultante de estos equipos es de que tenga el cycling y casi todos los equipos actualmente a la fecha vienen con el cycling entonces con el cycling se hace la conexión básicamente y no hay discriminación con ningún equipo ¿Es posible monitorear el sismo? Como les menciono, no es tanto el tipo del sismo sino que es el cómo llega o sea, pueden ocurrir bastantes sismos pero también depende de la ubicación si el evento sísmico ha sido lejos y de baja magnitud es muy posible que no lo registremos pero si el evento sísmico ha sido de una magnitud alta entonces sí es posible que el equipo lo registre o sea, no estamos hablando de la plataforma UDAS estamos hablando del equipo acelerógrafo que el equipo lo registre toda la información del equipo que registre no lo único que nosotros es procesar o sea, todo depende del equipo con respecto a complementar el sistema nosotros no somos distribuidores de los equipos sí trabajamos con proveedores ya conocidos y también podemos hacerles algunas recomendaciones pero el tema de costos de insumos adicionales no lo manejamos en realidad no hay mucho problema en la telemetría bueno, en este caso vendría a ser un tipo de ruido que tenga la telemetría la telemetría lo que hace simplemente es pasar la información es como un teléfono de aquí llamo y pasa las ondas a través de las antenas que se tenga lo mismo es la telemetría el equipo reconoce al equipo y lo único que hace la telemetría es transmitir la información y la telemetría lo recomendamos bastante porque nos venden bastantes costos por ejemplo ya no hacemos movimiento de tierra entonces ahí se elimina ese costo se elimina también el costo obviamente del personal y solamente se acumulan los costos en lo que es el equipo que quizás vaya a ser el primer costo pero también otro punto importante de la telemetría y el uso de los paneles solares es que tiene bastante independencia entonces con la telemetría y con el uso de los paneles solares lo que hacemos es independencia y automatización que es lo que en realidad todos queremos porque es a veces bastante problemático de que se vaya la corriente la luz y nos quedamos sin información si el equipo se queda sin alimento o sea sin fuente de energía ahí sí es un problema entonces queremos evitar eso justamente colocando los paneles solares las baterías externas y adicionalmente una batería interna entonces con eso de una u otra forma estamos asegurando que el equipo no vaya a fallar lo que tenemos que tener bastante cuidado es eso y es por eso que también el aplicativo incluye lo que es el registro de mirar en vivo porque eso me alerta a mí de que algo está pasando y que el equipo no está funcionando entonces lo que también está como uno de los planes es que manden las alertas por el momento no hay tantas alertas pero sí está el hecho de que uno puede entrar a mirar a su equipo si mi equipo está no sé en la selva y estoy aquí en Lima desde aquí puedo mirar y simplemente una llamada y hacer de que si algo no está funcionando que lo revisen qué pasó entonces eso es una muy buena ayuda ¿no hay más preguntas? ¿más preguntas? ¿no? bien le doy el pase a Renzo que me comenta que tiene algunas consultas ahí que absorber ¿adelante Renzo? sí aquí hay unas 3-4 consultas adicionales por ejemplo acá se preguntan si un solo acelerógrafo es suficiente para tomar decisiones del evento ¿cuál es el mínimo de datos de acelerógrafos que pueda tener para tomar decisiones de mi proyecto? bueno en realidad depende de las estructuras que uno tenga en su proyecto por lo general por lo menos debería tener un acelerógrafo en roca ya que la mayoría de los estudios de peligro sísmico con los cuales se determina digamos el espectro de diseño para las estructuras son otorgan información de espectros respecto a roca entonces por lo tanto es la necesidad de que esté instalada en roca y luego por lo menos sería digamos un acelerógrafo ya en cada estructura en la cimentación no solamente en esa roca puede ser suelo y en la cresta de la estructura en el caso de una presa o digamos y si por ejemplo en el caso que yo coloqué de este botadero de este botadero perdón y que encima había otra estructura podría ser pues pues una justamente en el botadero y otra en la cresta de botadero y otra en la estructura entonces digamos va a depender nuevamente de las estructuras que uno tenga pero por lo menos si tiene el botadero en roca luego otra consulta bueno hay otra consulta respecto si se puede exportar data de eventos sísmicos de tiempos anteriores es lo que me parece digamos hasta antes de abril y si digamos se tiene el algoritmo y digamos si uno tiene una red una red si digamos si tiene una red o sea tienes equipos ya instalados y digamos si tiene el servicio de audas por ejemplo lo que va a procesar para hacer los sismos que se tengan después de esto anterior a eso si se podría conversar interna pues para ser procesado esos sismos anteriores o los sismos históricos que hayan tenido en su momento ya debería ser de manera rápida y con automatización hecha de procesamiento luego el manejo de archivos decimos con audas por ejemplo se pregunta si solo la unidad tendrá acceso privado de su data o se compartirá a terceros no en realidad solo la unidad va a tener esa información y digamos con las personas que por ejemplo si tiene un EOR digamos un ingeniero de registro si debería digamos darles información a este ingeniero de registro que cuenta esta unidad minera para que bueno tomen decisiones o este indique digamos que mejoras se pueden hacer en el registro nosotros como Andes bueno tenemos ese servicio pero no necesariamente tenemos que estar trabajando en unidades mineras para nosotros igual darles ese servicio finalmente pueden tener ese servicio de ingeniero de registro u otras ingenierías que requieren esa información y bueno Andes sirve como plataforma para digamos poder administrar esa información desde el registro sísmico pero si la data en realidad es es privada y obviamente lo quería mencionar también desde que sería genial que en realidad diferentes redes o diferentes acelerógrafos que existen diferentes unidades pueda ser compartido a la sociedad nacional de minería que tiene pues agregada diferentes mineras como un aporte de esa información en tiempo real como si tiene redes mencioné de instituciones públicas y generar una red más grande en Perú hay bastante información que muchas veces no se usa y es información que podría servir para el tema de mitigación de desastres en general pero bueno ese es un sueño sería lo ideal pero definitivamente se entienden las políticas corporativas de cada empresa pero sería muy bueno que se pueda generar eso creo que creo que eso sería todo todo ahora nuevamente bueno por mi parte les agradezco todo su atención a sus consultas y bueno también una gran exposición de Rocío y bueno muchas gracias gracias